Hola chicos y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde tenemos actualidad, actualidad sobre el mundo Bitcoin, mundo criptomonedas, economía, macroeconomía, tenemos que hablar de todo y tenemos que estar al tanto de lo que pasa en el mundo tradicional que nos está afectando los mercados de Bitcoin y criptomonedas, vale, ya no es tan simple, ya no únicamente tenemos que ver lo que hace Bitcoin, vale, tenemos que ver un poquito fuera también lo que pasa. Bueno, en el vídeo de hoy no hay tanto que pasa afuera, sino dentro de Bitcoin tenemos que ver lo que pasa para ver por qué baja, tenemos este descenso en el precio de Bitcoin bastante importante y vamos a ver que hay un nuevo jugador descubierto que está vendiendo bastante Bitcoin, vamos a ver quién es y vamos a ver lo bueno y lo malo de todo lo que pasa estos días en estos mercados, cómo tenemos que tomárnoslo y bueno, las acciones que tenemos que tomar en nuestro portofolio si lo tenemos o si queremos meternos, esperamos un poquito más a ver qué puede pasar, ¿no? Así que darle like, compartir, suscribirse al canal para estar al tanto de toda esta información, esta actualidad, ¿no? de estos mundos, si os gusta este contenido, esa campanita, ¿no? Y sí, vamos a empezar, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí, ¿vale? Vamos a hacer así y vemos el precio de Bitcoin, 39.099, no es una buena vista, está todo casi en rojo, ¿vale? que vemos por aquí. Ethereum, 2.183, capitalización del mercado por debajo de 1,6 trillones, hemos estado en uno, incluso creo que llegamos a 1,9 trillones, ¿no? Y ahora hemos bajado bastante, Bitcoin 48,1% de dominancia, ha subido un poquito, ¿por qué? porque cuando Bitcoin baja y baja mucho, como ha bajado estos días, las monedas alternativas se ven más afectadas todavía, ¿no? Tenemos aquí muchas salidas y muchas ventas en las monedas alternativas y ahora vamos a hablar sobre esto también, ¿no? Un poquito más tarde, así que quedamos hasta el final, hay información bastante interesante. Vamos a ver ahora quién, bueno, vamos a ver unos números de los ETFs, ¿no? porque por día que pasa tenemos que estar un poquito atentos a estos jugadores del mercado y ver un poquito cómo se desarrolla todas estas ventas para ver un poquito en qué momentos podemos ya parar de preocuparnos, preocuparnos por el GBTC, ¿vale? porque vemos que siguen saliendo, se sigue vendiendo Bitcoin de este fondo GBTC, ¿no? que tenía esta conversión, tenían, bueno, tienen ahora, no sé, unos 600.000 Bitcoins en el fondo y poquito a poco van saliendo y se están vendiendo, por eso esa presión negativa en los mercados, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, los activos que tiene, ¿no? Creéis que él tiene 21, bueno, 21 billones, 21 billones y medio en Bitcoin de dólares, ¿vale? Isers tiene un billón y casi medio, Fidelity casi les llega, ¿vale? De un billón y 368 millones, ¿vale? Pero claro, creéis que él se mantiene ahí con esta suma tan grande, ¿no? Y vemos que el último día, el séptimo día, creo que esta información de ayer, ¿no? Hoy todavía no han actualizado los mercados, 640 millones de salidas, ¿vale? En Bitcoin, lo bueno es que tenemos 150 de entradas en Fidelity, Isers todavía se ve que no han anunciado, no han puesto los datos, 41 millones de Bitwise, 65, etc, etc, ¿no? Lo bueno es que, bueno, lo bueno, no tenemos todavía los datos de Isers, ¿no? De BlackRock, ¿no? Vamos a ver mañana si tenemos estos datos, pero tenemos una salida, ¿no? El net flow, digamos, una salida de 348 millones, ¿vale? Negativo, ¿vale? Así que eso es lo malo. Bueno, tendríamos que ver cuánto ha comprado. Si ha comprado, si los fondos de Isers de BlackRock y Fidelity más o menos son iguales, pues podríamos suponer que hay más o menos la misma compra, ¿no? 158 si añadimos otros 160 millones aquí, bueno, todavía no, todavía no podríamos cubrir toda esta venta aquí, ¿vale? Negativo en el séptimo día, ¿vale? Eso es lo malo de esto, ¿vale? Aunque todos estos días hemos visto un flow net, ¿no? Unos entre compras y ventas en total hemos visto en positivo, ¿vale? Total, 2100 millones, 25 millones, 828 millones, entiendo yo, aquí 18 millones, ¿no? Pero hoy sí que tenemos en negativo, ¿vale? Se ve que no hay tanta compra en todos estos ETFs al contado más pequeños, digamos. No tenemos los números de BlackRock todavía, ¿vale? Así que estamos en negativo. Eso es lo malo. Lo bueno que, bueno, todavía hay compra. No podemos decir que han dejado de comprar. Hay compra todavía, el precio ha bajado, algunos inversores que se han metido a estos precios un poquito más altos ahora están en pérdida, se habrán desanimado y todavía no hay tanto ánimo, ¿no? Pero vamos a ver quién es el culpable o a quién hemos encontrado que todavía después de todo lo que han hecho en 2022 con el colapso de FTX, todavía no se están alterando los mercados, ¿no? En este caso, FTX, que ha vendido un billón, ¿no?, de dólares de este fondo de Grayscale, ¿no? Desde que se hizo esta conversión ha vendido un billón. Esto es lo malo. Ahora, lo bueno es que según este, según Coindesk, ahora mismo tienen cero ya pertenencias en este ETF al contado de GBTC, ¿vale? Han vendido un millón, han vendido todo y ya no tienen, ya están en cero, ¿vale? De momento estamos, yo diría que estamos, por los números estamos mal. Por lo que nos espera estamos bien, porque este fondo de GBTC si ha salido FTX, ¿no? Ha vendido un billón posiblemente, no haya muchos inversores o compañías tan grandes como FTX con pertenencias tan grandes para vender, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, FTX ya no tiene, ¿no? Y llegaremos en un momento dado que únicamente tendremos compradores, ¿vale? Pero de momento tenemos que sufrir un poquito más, ¿por qué? Por esto también. Estas son las salidas de los mineros, ¿vale? Y tenemos aquí los últimos días. Esto fue el 12 de enero. Y tenemos aquí unas salidas de 61.389 bitcoins, ¿vale? Salidas hacia los exchanges. Cuando Bitcoin va a los exchanges se está vendiendo, ¿vale? 61.000, ¿vale? Aquí el 16 de enero 35.000. Aquí 50.000, aquí 46.000, aquí 39.000, aquí 40.000, aquí 29.000, ¿vale? Yo cálcule estos 29.835 bitcoins a un precio de 40.000 dólares, son como un billón, 100 millones, algo así, ¿no? Entonces, vamos a redondear un poquito y digamos que cada barra de estas son un billón, ¿vale? Incluso a estos precios más altos son más, pero bueno, vamos a ponernos para una matemática más sencilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner aquí 2 billones, ¿vale? 8 billones. Desde el 12 al 23, ¿vale? Que son 10 días desde que se aprobó casi el ETF, ¿no? 8 billones. Bueno, vamos a redondear a 10. 10 billones que han vendido los mineros en el mercado, ¿vale? Que es enorme, ¿vale? Si ponemos este gráfico, desde que tenemos aquí, desde que tenemos aquí constancia, ¿vale? Desde abril de 2021, vemos, no vemos ninguna barra tan alta como ahí, ¿vale? Veo que no veis, darme un segundo. Vamos a esconder la cámara. Hacemos así para verlo bien. Ahora lo repasamos, ¿vale? Vemos, no vemos aquí desde abril de 2021 ninguna salida tan grande, ¿vale? Aquí tenemos algo, ¿no? Pero no tanto como aquí, ¿vale? Vamos a hacer un zumo aquí, ¿vale? Aquí hemos tenido todas estas salidas. Ahora, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de aquí? Lo malo es las ventas. Claro, los mineros tienen que vender, tienen que actualizar sus maquinarias, viene el halving, tiene que... Esta recompensa se reduce a la mitad, tiene que meter más máquinas en la red de minería para minar más Bitcoin. Entonces, están vendiendo para, entiendo yo, actualizar, hacer cuentas, etc, etc, ¿no? Lo bueno, se ve un poquito de tendencia bajista estos últimos días, ¿vale? Entre todas estas ventas. Está bajando el precio de Bitcoin. Entiendo que los mineros tampoco van a vender a precios más bajos todavía. Posiblemente dejen de vender. Vamos a estar al tanto de esta información también. Y sí, lo malo que venden, lo bueno, que hay una tendencia bajista en todas estas ventas, ¿vale? Vamos a hacer así de nuevo. Así que es lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Otra cosa que quería yo hacer, no sé si esto es bueno o malo, sacar esta cuenta, que nos está enseñando un poquito los movimientos de las ballenas, ¿no? Quería ver aquí gente que compra. Quería deciros, tengo muy buenas noticias después de todo esto, ¿no? Aquí tenemos bueno y malo, bueno y malo. Y quería venir y deciros, tengo muy buenas noticias de gente que compra mucho Bitcoin. No he encontrado nada, lo siento decirlo. Alguna cosa, ¿vale? Pero básicamente... Bueno, algunas cosas buenas y tenemos. 4.000 Bitcoin de Coinbase, que sale de Coinbase a billetera, ¿no? 8.000 Bitcoin de igual de... Bueno, en este caso de billetera Coinbase, ¿no? En este caso supuestamente se venden. 2.000 Bitcoin de Coinbase a billetera. Esto para afuera. 4.000 de... Bueno, esto entre billeteras. Aquí Ethereum. Bitcoin. 1.600 Bitcoin de Coinbase a billetera. Salen. Aquí otra cosa. Bitcoin de Coinbase afuera. Esto es bueno, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Bitcoin. 3.000 Bitcoin de billetera a Coinbase para vender. 3.000 Bitcoin de billetera a Coinbase. Vender más Ethereum, Ethereum, USDT. Eso no nos interesa de momento. Bitcoin de billetera a Coinbase para vender. 815 de billetera a Coinbase. 815 de billetera a Coinbase. Y así vamos. También Coinbase, Coinbase. Hacia afuera, hacia afuera. Estas todos son salidas. Billetera a Coinbase. Billetera a Coinbase. Billetera a Coinbase. De billetera a Coinbase. Esto supuestamente es para comprar, ¿no? Cuando dinero estable y dólares estables entran en un exchange, supuestamente es para comprar. No sabemos si Bitcoin o criptomonedas está diversificando, ¿no? Pero es para comprar, ¿no? Pero básicamente hemos visto bastantes salidas. No nos engañemos. Hay muchas salidas y ventas de Bitcoin por parte de mineros, por parte de FTX. No hay tantas compras últimamente en estos ETFs. Aparte de iShares y Fidelity. Estamos esperando números de BlackRock todavía. ¿Vale? No nos engañemos. Hay ventas. Pero aún así, en estos últimos siete días, la buena noticia es que se han acumulado más de 100.000 Bitcoins en estos ETFs. Han contado en siete días de comercio. ¿Vale? Para ponerlo en perspectiva, MicroStrategy que tiene como 170.000 Bitcoins lo ha acumulado en cuatro años. De 2020 hasta ahora. ¿Vale? Que sigue acumulando. Esto se acumuló en siete días. ¿Vale? Si vamos a este ritmo en otros siete días, nadie dice que vamos a ir a este ritmo, ni menos ni más, ¿no? Pero si vamos a este media, en otros siete días 100.000, diez veces más, 70 días. Que esos son 70 días, son como dos meses, tres meses, ¿no? Digamos hasta halving, ¿no? Hasta marzo, abril. Podemos llegar en estos ETFs que haya como un millón de Bitcoin. Que eso es acumulación. Más tarde o más temprano, los mineros van a dejar de vender. No van a vender a precios tan bajos. FTX y ya está fuera del juego. Esperemos que ningún participante tan gordo como FTX nos aparezca así de repente, de GBTC, que empiezan a vender a lo loco, ¿no? Y FTX, al fin y al cabo, estaban obligados por este juicio que han tenido. Entiendo yo que tienen que pagar a los inversores, ¿no? Tienen que vender para dar la cara y pagar a todos los inversores, ¿no? Así que ahí tenéis lo bueno y lo malo, ¿vale? Lo bueno es que nos viene el halving también, ¿no? Antes de eso, tenemos a Plan B que nos dice, y es una buena noticia, que estamos consolidando en torno a 40.000 dólares, cogiendo fuerza para el próximo 50% hacia arriba, hacia los 60.000 dólares, ¿no? Y siempre vemos este RSI, que es la fuerza relativa, el índex de fuerza relativa de Bitcoin. Y lo que nos gusta es no ir directamente a lo loco hacia arriba, ¿no? Ir un poquito, bajar, ir un poquito, bajar, subir un poco, bajar, ¿no? Para no llegar muy pronto a este éxtasis, este sobrecalentamiento en la fuerza, ¿no? Porque luego, mirad lo que viene después de esto, todo eso nos vienen los bajones. Queremos ir poquito a poco hacia finales de 2024, 2025, para llegar a esos precios de más de 100.000, 200.000, lo que sean en Bitcoin, ¿vale? Así que estamos enfriando un poquito este indicador para el próximo salto hacia los 60.000 dólares, según Plan B, ¿no? Y el Bitcoin nos espera y vemos siempre lo que pasa después de Bitcoin, ¿no? No va a ser un cambio en el día ni en el mes. Aquí vemos si en 2012 vemos no en el mes, en el siguiente mes ya empezó el Bitcoin a ir hacia arriba. Pero aquí hemos ido en lateral. Eso es un gráfico mensual, ¿vale? Aquí hemos ido en lateral. 1, 2, 3, 4. El quinto mes es cuando una ha subido hacia arriba y luego empezó hacia arriba. Aquí tenemos el halving. 1, 2, 3. El cuarto, el quinto, igual, hacia arriba. Vamos a llegar a halving en tres meses, ¿vale? No sabemos en qué precio vamos a llegar. De ahí otros, según la historia, otros 4 o 5 meses. Ya vamos al verano-otoño. Después de verano, esta subida que posiblemente hagamos para finales de 2024, principio de 2025, ¿vale? No nos olvidemos eso. Esto es lo bueno, ¿vale? Eso es lo que hay que ver. Otra cosa buena que he sacado, que los proyectos todavía están trabajando, ¿no? Proyectos en los que hemos invertido, que nos interesa, que han hecho muy buen trabajo en 2023, siguen trabajando, ¿no? Injective está lanzando esta compresión del gas, ¿no? De tarifa, las comisiones en el blockchain, ¿no? Y tienen las tarifas más bajas en la historia. Y si miremos aquí este gráfico, incluso tiene tarifas más baratas, más bajas que Solana, ¿no? Este es Injective con esta compresión del gas, ¿no? Injective sin la compresión, sí, está un poquito más caro que Solana, ¿no? Esto nos espera en Injective. ¿Qué más he visto en Injective? Bueno, está actualizando este blockchain, tenemos esta actualización que se llama Volant, ¿no? Que están enfocados en activos del mundo real y conectividad con los otros blockchains que están construidos en Cosmos, ¿vale? Cosmos es este blockchain que puedes construir otros blockchains. Y lo bueno es que todo lo que construye en blockchain es interoperable, ¿no? Entonces se ve que ya han llegado esta actualización para conectarse con los otros blockchains del mismo Cosmos, ¿vale? Y tenemos incluso este DEX, este exchange descentralizado, que tiene un billón en volumen mensual, ¿no? A medida que el interés en Cosmos está subiendo, ¿no? Todos estos blockchains, todos estos proyectos que están construidos en Cosmos pueden operar en este exchange descentralizado que se llama Osmo. Bueno, Osmosis y la moneda es Osmo, ¿vale? O sea que hay mucho interés todavía en el mercado, monedas alternativas. Esto es bueno todavía y lo bueno es esto. Si queréis comprar, si queréis meteros en los mercados, yo diría que es un buen momento, ¿vale? Porque si vamos aquí a 7 días y le damos a ganancias o pérdidas en este caso, no tenemos Optimism, 23% de pérdida. Arbitrum, igual, 23%. Phantom, 22%. Save, 21%. Injective, 21%. Helium, 21%. Osmosis, 21%. Todo lo que acabamos de hablar. Beam, 20%. Near, Celestia, igual, 20%. Y así. Avalance, 18%. O sea, hay mucho descuento en todas estas monedas. Esto también es lo bueno, porque si os toca hacer este fin de semana un DCA o invertir o finales de mes, estamos a final de mes, lo mismo, cobráis, parte del dinero se va a invertir, lo mismo, es una buena entrada, ¿no? Tenemos bajos en los mercados, a nosotros nos toca ya aportar a nuestro portofolio, pues es una buena entrada. Hay otro tipo de DCA que se hace cuando Bitcoin baja y hay bajones en los mercados. Hay gente que acumula, acumula, cuando estos bajones es cuando empieza a comprar. Si ese es el caso, es un momento perfecto. Ahora, yo sinceramente esperaría, ¿no? Porque si Bitcoin de aquí remonta un poquito, todos los monedas alternativas van a empezar a subir y lo mismo es un momento más interesante comprar en la subida, ¿no? O incluso si Bitcoin baja en estos niveles, posiblemente las alternativas bajen más y nos dé un punto mejor de entrada, ¿vale? Así que, bueno, según la estrategia de cada uno, ahí tenéis lo bueno, lo malo de todo lo que pasa. Hay que tenerlo en cuenta para decidir qué hacemos, ¿vale? De momento, yo voy a esperar un poquito más a ver cómo se portan los mercados esta semana, la semana que viene, a ver si recuperamos, a ver si vamos a mirar estos números, a ver los minores que hacen, a ver, ¿creéis que el que hace? Todo eso, porque si hay venta todavía, posiblemente vayamos un poquito más abajo, ¿vale? Y si vamos abajo, tenemos oportunidades de meternos en los mercados mucho mejores, ¿vale? Así que, ahí estamos, así están las cosas hoy. Vamos a seguir de cerca todos estos números, a ver cómo posicionarnos. Si os gusta este tipo de contenido, darle a like, compartir, suscribirse a la cámara, al canal, esa campanita, para estar al tanto de estas actualizaciones del mercado. Trabajar, ahorrar, invertir, repetir, ¿vale? Ese es el plan. Y espero veros en el siguiente vídeo.